Tengo una idea que podrías aceptar Siempre que creo en algo tú me dirás Qué loco Pero yo cuanto más me digas que no Más ganas tengo y te demuestro que no Estoy loca Estoy loca Y cuanto más de lado a lado vas Te calles y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá La 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 A veces parece un camino sin fin No pasa nada Sé que voy a poder ir con todo Cuando te calles te vuelves a levantar Si no nunca vas a llegar a alcanzar todo Si todo Y cuanto más de lado a lado vas Te calles y te hieres Levántate que puedes Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que seguirá Sé que la vida seguirá Seguirá Y seguirá Si ya te puedes levantar Vólvete a levantar No vais a ponerme para No me vais a parar Y seguirá Y seguirá 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 La vida seguirá Así será Y cuanto más De lado a lado vas Te calles y te hieres Levántate que puedes Aprendes mucho más Lo dicen los demás No es ninguna mentira Aunque tengas heridas La vida seguirá Sé que la vida seguirá